La demará venía hablando de Shebaq de los Tarmíes de Hamil. Venía hablando de la señora Trapa que había tenido que hacer. Habían cuatro rapalines que empezaron a hablar, empezaron a decir directo a la... ¿Sí? Me quedé, me llaméjima a los Tarmíes de Hamil. ¿Sí? Por eso, por último la demará... Por último la demará, siempre tenía hablando también Shebaq de los Tarmíes de Hamil. ¿Sí? Como dice la demará. Amar rabijí avará, Amar Rab, talmíes de Hamil, hay una menucha. No va a la alamé de, no va a la alamé de. ¿Vale? La chum el cháil y el cháil y el aéllel de la emisión. ¿Sí? Dicen que los Tarmíes de Hamil no tienen menucha. Ni va a la alamé de, ni va a la alamé. Lo que es así que no tienen menucha, es un montón de estudiando. No me llencé, ni va a la alamé de, ni va a la alamé de. Porque al alamé de, ellos siguen estudiando y siguen, siguen a los Tarmíos de Hamil. El Espíritu del Espíritu Santo El 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 Espíritu Santo